Soy Alicia Calarco, pertenecí al Taller Literario Inmarcesible, una de mis producciones en la que voy a leer en este momento. De puro cobardes se titula El alegre cortejo se puso en marcha. Los novios, los padrinos, la familia y algunos invitados. Todos a caballo con sus mejores galas. Elena no sabía de su asombro al ver cómo pasaban de mano en mano las botellas de ginebra y otros alcoholes. Después de serpentear caminitos de herradura, llegaron a este ranchito que parecía colgado de la ladera, encalado y adornado con flores de papel. La reducida habitación en la que se oficialía el matrimonio civil contaba con una mesita, alguna silla y dos bancos. Don Abelardo, juez de paz, no letrado, había llegado temprano desde los realtes. Invitó a Elena, su acompañante. Pase, pase señorita, usted es mi secretaria y los va a cazar. Menuda sorpresa se llevó ella. Recomponiendo la voz, comenzó la lectura del acta correspondiente. Al llegar a los espacios a completar, leyó, nombre del padre. Silencio por respuesta. Tengo que anotar el nombre del papá del novio, aclaró. Es de los poleos. La improvisada asistente continuó su tarea con las mejillas arregoladas. Los convidados iban llegando. Todo era fulgorio y alegría. De repente lo vio. Venía bien montado, alto y arrogante. Vestía de negro. Ató cerca. Nadie dijo nada. Su mano nerviosa jugueteaba con el talero, que entregó a la dueña de casa. Algo no le gustó en la mirada de ese hombre cuando se encercó a saludar. Era torba, filosa, rastrera. No iba directo a los ojos. Ese siempre busca lío, le murmuró al oído a doña Teresa. Mejor guárdenlo usted. La otaro muruga se pone en pedo y empieza a joder castigando al mazonso. Y le entregó el chicote. Después del asado, bien regado con tinto, empezó el baile. Y empezaron las pendencias. La cordeola se desarmaba bajo el alero de paja. Un sol de noche irradiaba tenuos rayos de luz iluminando escasamente la improvisada pista de baile. Algunas parejas se alejaban con disimulo a proteger sus amores en la oscuridad ladera abajo. Muchos ya no podían ni hacer el cuatro, el novio ni hable más. Por allí en el asador, los viejos alardeaban. El malentonaba sus mentes, acallaban sus disputas por las lenguas entorpecidas. No se fueron a las manos, pero el brabucón solicitó su azotera como para irse. El musiquero anunció una jota cordobesa. ¡Ay, no más se armaron las parejas! La otaro. Se vino derechito a la novia, rebenca en mano. La muchacha, por miedo, salió a bailar. En un santiamén la levantó por el aire y en dos zancadas la dejó sobre la anca de su caballo. Con una espoleada, se perdieron en la negrura de la noche. Elena fue testigo de la cobardía pintada en los ojos de aquellos hombres. Nadie intentó nada. Solo la madre gritaba, ¡Me hija, me hija! ¡Corté por el atajo y alcancenlos! Nunca más.